Hola, soy Chema, un nuevo miembro de las Cáceres y voy a explicar la pesca con hierbas de vinilo. Se necesitan estos tipos de vinilo que meten a peces, los senkos también van bien porque en componentes rápidos aparecen un pez también herido. Esta de Trigger X, el superfluke típico de la vida, el Junior, incluso el Tini Fluke que también va muy bien cuando estamos a la pesca este de mans, que también tiene muy buena pinta. Pues lo típico, se hace un nudo palomar al anzuelo y se introduce el pez, como si fuera un cangrejo o cualquier cosa alta. Se mete aquí, se recomiendan usar anzuelos curvos porque hacen de timón al gelbait y se mueven mucho mucho mejor. Y quedaría así. También se puede montar de lado y da otra movilidad al señor, pero vamos, que eso es más recomendado para señoros que sean planos como este, o este que está específicamente y tiene aquí una curva que se puede montar incluso por dentro o por el lado. Y que haría igual, para que tiene otro movimiento, otra forma de moverse, pero vamos, que es exactamente igual. Si es una es otra, pero vamos, que yo uso las dos formas y cada forma se saca a peces. Y aquí igual, pues parece que está más herido, pero vamos, que igual. Si es un plas de tinambre, pues se come igualmente. Y está otra forma de montarlo. Y explica, a ver, anzuelos, como he dicho, curvos, incluso para senco, aunque sean largas, pero también curvos. Dan al centro de timón y se mueve mejor el pez, el vinilo. Cañas, a ver, se pueden usar cañas de spinning o de casting, claramente. Si son yerbais grandes, casting, pues se pueden lanzar bien porque tienen bastante peso y se pueden lanzar bastante bien. Acción medium heavy o medium. Si son pequeñitos, mejor medium, pero son ya grandes o medium heavy. Y carretes de acción normal, de 6 a 7, más o menos, entre esas, hilo. Folocarbono, aunque nosotros no utilizamos folocarbono porque es muy caro, pero vamos, que es lo mismo, siempre. Con tan menos elasticidad tenga el hilo, mejor se clava. Pero vamos, que vaya a ser lo mismo. Y creo que hay poco más, ¿sabes? Inclusamente también se puede poner un pequeño plomo a desprisos para que, si está la pesca muy bajo, para que baje más. Pero no, que por si tienen mucha sal y bajan rapidísimo. También hay que explicar, también hay otra forma de montar. Tiene igual, ¿sabes? Es un montaje que te deja al yerbais, así, y tiene un plomo, lo que hace es que baje muchísimo más. Se introduce ahí con un muelle y queda sujeto ahí. Uy, se va. Y queda súper sujeto el yerbais. Y lo bueno que tiene esto es que al tener plomo, pues baja el doble, si está, sobre todo para el lucio, también para el blablabla. Si está bajo el pesco, baja muy rápido, se mueve igual. Y eso. Y aparte es que apenas jodes el vinilo porque normalmente metes aquí el muelle o una palanquita, digamos, un palo. Y poco más, esto igual, ¿sabes? Otra caña, medio un heavy, que también va perfectamente con la tiquillo de lucio. Que van igual. Si la pesca está en superficie, mejor sin plomo. Pero si está a fondo, con un plomo, es muy espacio. Y bueno, vamos a... Ah, incluso también, si el vinilito es pequeñito, también se utiliza el azuelo de... el azuelo de guac y el de carpa. Y se pone por la cabeza. También se puede poner a estos, pero vamos, que recomiendo esto. Si está la pesca o mal, un azuelo de carpa chiquito, se pone igual, se pone por aquí. Con eso un drosso, igual. Este es el pesca, empezaría algo así. Este es muy grande, pero vamos. Algo así, pero con un azuelo pequeñito de carpa. Y bueno, ahora explicaros cómo es la versión de pesca. de hierba islando. Se lanza. Y se puede pescar, tanto en superficie como a medias aguas o por el fondo. Pero siempre con movimientos rápidos, ¿sabes? Le das rápido, paras un poquito, si quieres. Le das otra rápido y el pez parece que está vivo, que se mueve perfectamente, ¿sabes? Y bueno, lo he dicho, en superficie, se puede estar cerca de superficie, o se puede llegar también por el fondo, o a medias aguas. Por el fondo hay que quemar espacio, pero siempre con movimientos rápidos, para que se mueva la cola. Porque si seguimos, o sea, es igual. En superficie, en verano, a primera hora de la mañana, quitan siempre. No, es que estuve incluso, ya que estuve, tanto por el fondo, a medias aguas, o por el fondo. Y bueno, ya que estuve, tanto por el fondo. Eso es. Y bueno, ya que estuve.